...de la televisión abierta y Anatel están presentando Teletón 2015. Teletón 2015 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 Que tú y tú son el 70% de esta campaña Que tú que estás mirando en tu casa tienes que ir al banco Que tú que estás ahí un poquitito más alejado en una zona campesina Tienes también que ir a uno de los 3.100 puntos que tiene el Banco de Chile Son muchos artistas Son muchísimos los que trabajan, aportan su talento Como este grupo de artistas a quien quiero nuevamente aplaudir Porque nos entregan el folclor de Chile El homenaje a nuestra bandera Muchas gracias a todas y a todos Vamos con Rafa Que está ahí en la mesa digital Estás con Karen, ¿verdad? La Karen está en otra parte